Con la presencia de destacados artistas visuales y la participación de entidades estatales y universitarias, se desarrolló el segundo día de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2024. Lisa Hill con el informe. Saludos, muy buenas noches. Les cuento, en este segundo día del evento cultural, las personas demostraron su interés por los libros, los cómics, las tecnologías, así como por otras áreas. Me han gustado mucho las presentaciones interactivas que tienen y también la 30 de mayo, que me encantó la exposición que tienen allá. La Feria del Libro 2024 me ha parecido sumamente maravillosa, hemos visto cosas extraordinarias, también hemos aprendido un poquito más de nuestra cultura. Al conversar con vendedores, representantes de editoriales y escritores, estos destacaron la importancia del evento en la promoción de la lectura. Los jóvenes están comprando como nunca, están muy interesados en la lectura, puede ser de autoayuda, de literatura pura, eso varía, pero los jóvenes están interesados. No es como dice mucha gente, eso no es verdad, porque nosotros vendemos libros y tenemos el conocimiento de lo que está sucediendo. No es como piensa mucha gente, no, que los jóvenes no leen, no, eso es mentira, los jóvenes están leyendo. Afortunadamente es algo que tiene muy buena convocatoria, la gente se interesa mucho y tanto por la parte cultural como por las marcas que lo aprovechan el espacio para comunicar cosas, pues nos beneficia a quienes tenemos la capacidad, digamos, de comunicar algunas cosas. En este caso, con C-Pain, pues se me presenta la oportunidad de comunicar este mensaje que ellos tienen de cómo la pensión funciona, como un tinago en el que tú almacenas para tu futuro. Venimos de varias partes del mundo, estuvimos aquí toda la mañana, ahora me toca este turno. Este es mi libro, se los presento. Me parece que la feria es algo muy hermoso, ustedes tienen algo precioso, un mensaje para los jóvenes, aprovechen todo lo que tienen. Muchos países están limitados para tener esto y es una gran bendición. La Feria Internacional del Libro se celebrará hasta el 17 de noviembre en la Plaza de la Cultura. También en el marco de esta 26ª Feria Internacional del Libro, el Tribunal Constitucional de la República inauguró su stand con un acto encabezado por el magistrado Napoleón Esteves de Lavandier, presidente de la institución. Los libros, en particular la Constitución, constituyen un tesoro inagotado. Cada texto que reposa en las estanterías de esta feria del libro nos ofrecen una conexión con nuestro pasado e identidad. La Escuela de Psicología Clínica de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal impartió la conferencia Bullying, Familia y Salud Mental, con la finalidad de orientar a las personas respecto a estos temas. La familia, como decía hace un momentito, es el eje central de toda sociedad. Ahí es que nosotros aprendemos a amar, a querer. Ahí es que nosotros realmente logramos nuestra identidad. Y aprendemos realmente a amar, a que nos amen, a amar a los demás. Entonces, tenemos que trabajarla, tenemos que hablarle a los padres de lo importante que es la educación. Miriam Fondiur, directora de la Escuela de Psicología de ese centro de estudios, explicó que el núcleo familiar es fundamental para fortalecer las emociones. Y la conferencia fue impartida por Luis Berges, miembro de la Procuraduría General de la República. Con esta información, retorno al estudio. Muy buenas noches. Bueno.